Encontré un recuerdo del otoño entre las rosas congelado en el hielo donde no se sienten el tiempo y esas cosas Tuve, tuve un barrilete, no dejé escaparse, me dejó aquí sola No tuve un año primavera, no me importó perderla, gané mil mariposas De los besos en la lluvia, no dejamos casi nada Mermelada de cenizas, ahí bajo la cama En ausencia del olvido, entre sabanas desiertas Sueño azul como el océano, la mañana no despierta Mermelada de cenizas, ahí bajo la cama Otra vez haciendo olas, olas en la nada, esperando en mi ventana Echos de la madrugada golpean mi persiana y se encuestan en mi almohada En los árboles campanas, nos gritaban ya cansadas El momento era magia y la magia pasaba Mermelada de cenizas, en mi ventana Encontré un recuerdo del otoño entre las rosas Encontré un recuerdo del otoño entre las rosas